¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bastante bien Yo me encuentro pues no tan al 100 Pero bueno, eso no me impide traerles un video Vamos a comprar la ruleta de sorteo de ala doble Creerme que ya estaba bastante ansioso De que saliera esta ruleta por este nuevo personaje Esta Crestel, la verdad que me gusta En serio, me gusta, estoy enamorado de este personaje Estoy enamorado de esta skin Cod, muchas gracias Aparte trae una M13 que la M13 pues me gusta mucho Porque casi no tiene retroceso Y podemos sacar una clase bonita para esta Un Carambit que la verdad me gusta el color Eso si no lo voy a negar, me gusta el color de este Carambit Bueno, la tarjeta de visita pues es normal No pasa nada, es como todas las demás Eso si, eso si El amuleto chicos, el amuleto vale El amuleto vale la pena de toda la ruleta El amuleto vale la pena de toda la ruleta Porque, o sea, de verdad Díganme quien no ama este amuletito Sacamos video para TikTok de esto Y bueno, la mochilita que se ve Algo sencilla, algo sencilla Pequeñita pero sencilla El emote si de plano me gustó también Vean, vean, corre y para, corre y para Listo, listo, listo Me gustó, se ve bastante bueno El, pues el carrito Pues estos tengo un buen Tengo una colección completa Y del pen, pues yo creo que también Vamos a ver que nos depara Cochito con el primer tiro Si nos da el personaje al primer tiro ¿Se imaginan? No, estaría de locos Bueno, nos dio el, nos dio el este Nos dio por aquí el emote Vamos a equiparlo de este lado Ya está equipado, listo No pasa nada Vamos a darle el segundo tiro A ver, a ver que nos da Cochito, por favor No me salgas con algo malo No, me la puedo Madafucking Creer No, no me la puedo Madafucking creer Me dio Me dio la personaje El segundo tiro No, Dios Dios, que no me la creo Es que no me la creo Es que no me la creo Ya está Ya está Gracias, Kurt Gracias, Kurt Ya está No me la creo, bro No me la creo Que me dio el personaje El segundo tiro La verdad No se bañen, chicos No se bañen O que les dé la presión alta Porque la verdad Esto está pasado de lanza Vamos a ver si nos da El amuleto Ya, si me sale el amuleto Yo ya me despido De esta ruleta Me marcho Si me da el amuleto Me marcho Si me da el amuleto Me marcho Y por lo menos Estuvo bien todo esto Situación, eh Ah, no lo puedo creer Me da la M13 Que nunca me da armas En las ruletas Ahorita estoy Estoy que flipo de emoción Porque la verdad O sea, Kurt Es que, Kurt Nunca me das nada chido, Kurt Estoy valorando Para ver si me compro La ruleta completa Pero Pues ya que me dé el amuleto Va a ser el amuleto Un poco más caro Es que no sé Si comprame la completa Híjoles Es que No sé si comprarla completa, chicos No sé si comprarla completa Es que lo único Que quería era el personaje Yo creo que ya por ahí Ya Ya lo único Que quería era el personaje La 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 QQ9 Pues sí vale un poco la pena Y es que no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Me salió el personaje No sé qué Nueva ruleta Venga Y es que el amuleto A ver Es que el amuleto El amuleto Es que el amuleto Es el amuleto Es que el amuleto Va a ser el más caro Que me va a tocar sacar A ver Dame el amuleto Falta que me dé La arma legendaria Y no me dé el amuleto De verdad Lo juran No es que va a ser el amuleto Va a ser el amuleto Más caro De mi vida Va a ser el amuleto Bueno me dio un descuentazo Aquí Quiero agradecer a Cod Por todo lo que va a hecho Por mi el día de hoy Pero me acaba de dar Un descuentazo Me va a dar la mochila O el carambide Ya está Ya está señores Yo me retiro Me retiro Desde la ruleta Ya me retiro Ya saqué lo que quería Chicos Se las os recomiendo La verdad Podiese pensar Para sacarme La Cucu 9 Pero la Cucu 9 De verdad Que no lo sé Sí Sé bonita Pero la estaría pensando La estaría pensando La estaría pensando Es que no lo sé Pues si la compro Les traigo una clase Vale Si las compro Les traigo una clase De clase chicos Déjenme en los comentarios En que tiro Pensaron que me salía El personaje Y Pues hasta la próxima Chicos